Pues realmente sí es complicado. Hemos seguido con la parte teórica y teniendo algunas prácticas en línea, ¿verdad? Algunos procedimientos se pueden explicar y el alumno realizarlos en su casa. Sin embargo, seguimos todavía, no estamos de manera presencial, seguimos todavía con la planeación para el próximo semestre y ya esperamos que el alumno se pueda incorporar a la práctica y pueda realizar práctica en instituciones de salud y también aquí dentro de los laboratorios de la facultad. Pues realmente sí hay un poco de retraso dentro de los alumnos, hay inquietud porque la parte de las habilidades prácticas no la ha podido realizar el estudiante, pero bueno, la parte teórica seguimos caminando, el alumno sigue adquiriendo esa parte muy importante del conocimiento teórico y bueno, esperamos nosotros, en julio tuvimos una práctica aquí dentro de la facultad de enfermería, el alumno asistió, realizó práctica dentro de aquí de las aulas y de los laboratorios y esperamos ya en enero poder arrancar ya con la práctica de manera regular como anteriormente lo hacíamos.